Uno de los hallazgos más emocionantes que hubieron aquí en los años 60 con la comitiva, con la excavación arqueológica del famoso arqueólogo Igael Diadín fue el hallado de lo que se llaman óstracas. ¿Qué son óstracas? Son pedacitos de cerámica que se quebraban, podía ser de cualquier material, una jarra, se quebraban, y esos materiales se utilizaban para escritura. Y aquí el arqueólogo Igael Diadín encuentra 10 nombres escritos sobre esas cerámicas, es decir, 10 óstracas. Y lo que más le llamó la atención es que estaba escrito el nombre de Ben-Yair. ¿Quién era Ben-Yair? Eleazar Ben-Yair era el líder de los rebeldes de Masada. Y cuando él fue al texto de Flavio Josefo, el famoso libro La guerra de los judíos contra Roma, él ve ahí un relato impactante que Flavio Josefo cuenta, que la última noche los rebeldes reunidos en un lugar hacen un sorteo para ver quién iba a ser el último en suicidarse, es decir, uno tenía que matar al otro de acuerdo a ese sorteo, y el último que quedaba se suicidaba. Previamente, cada uno de esos jefes de familia tenía que matar a su propia familia. Ahora, ese relato Igael Diadín lo interpretó cuando encontró esas óstracas de haber sido las óstracas o los lugares o los objetos del sorteo. Hay críticas sobre esa teoría, pero también pudo haber sido tal cual Igael Diadín lo interpretó. Lo cierto es que el judaísmo prohíbe terminantemente el suicidio. Y la pregunta que los investigadores se hacen, Flavio Josefo nos está contando qué historia aquí. Justamente, Flavio Josefo no es la primera historia de suicidio que él habla. Él ya nos cuenta tres historias de suicidio, lo que pone en tela de juicio, tal vez, si Flavio Josefo estaba hablando la verdad o no. Por cierto, hay que decir, Flavio Josefo no estuvo aquí en Masada cuando los hechos acontecieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.